¡Suscríbete al canal! ¿Y el a Youtube, Cuco? ¿Y el a Youtube? Bueno, ¿por qué está Cuco hoy con nosotros? Porque tengo un juego también gacha de Nier en el móvil Y cuando estaba Cuco conmigo, pues resulta que me ha tocado 3 personajes y bueno, un montón de cosas Entonces, pues vamos a ver si nos sigue dando suerte, ¿vale? Espero que sí, como digo, llevo un mes ahorrando para Val, más de un mes No he tirado ni por Ayaka y eso que la quería ni nada, porque vale, era mi prioridad Así que nada, me voy a acercar un poco a la cámara, ahora sí Pues nada, empecemos con las tiradas Como veis, tengo bastantes, tengo 12 deseos de promoción Y bueno, 12, o sea, 8000 protogemas Yo creo que me va a tocar, estaba casi en el subpity ya, creo que estaba por la día 60 Por eso no me agregues que haya tirado por Ayaka Por si acaso, también espero que me toque Sara Así que nada, vamos allá ¡Mierda! Las armas, por las armas, ¿en serio? Vale, ya he liberado espacio, a ver si ya se puede Venga, vamos allá Vale, por ahora no, a ver, a ver si hay suerte Por lo menos Sara, que me toque Sara Joder, nada, eh, todo mierda ¡Sacar a Sanu! Que la tengo C6, joder, ¿por qué? De todos, mira, prefiero duper de Shanling Que no la tengo C6, pero que es la cabeza justo la que tengo C6 No puede ser Qué mala suerte Bueno, sigamos Ya está Joder, qué mala suerte, eh Pero bueno, vamos a seguir Vale Por favor, eh ¡Uy, eso no! ¡Eso no! Por favor, Val, por favor, Val Por favor, Val Por favor, Val, por favor Estoy en el 50-50, por favor, Val Por favor ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Mona! No la tengo, pero no quiero la mono ¿Cómo lo sabía? ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 Joder, a ver Me gusta Mona, pero quería Val A ver Tenemos intentos todavía Tengo muchos intentos todavía Aún me puede salir Hay que tener esperanza ¡Mona no! ¡Joder! Y el código dice Favonius ¡Pero que no! Yo quería... ¡Ay, por favor! Oye, qué mal, eh Espera, ¿puedo estar cerca del Sub-Pity? Por suerte Bueno, a ver Tenemos muchos intentos todavía, eh Puede salirme todavía ¡Y Sara, por favor! ¡Que me salga Sara! A ver No todo está perdido, eh Sean Link Bueno, no está mal A ver A ver, que Mona me gusta Es un personaje que me gusta mucho Y que quería desde hace tiempo Pero es que quería Val Joder No me puedes salirme permanente No Venga Cuco se va Bueno Me ha troleado el gato, eh Bueno Bueno, no está mal La espada de sacrificio para Refinarla Para Shinkyu Otra Sean Link Vale Ya pudo tener el pironado Eh 40% más De tiempo Eso está muy bien Pero una Sara Joder Una Sara Que mal estoy, eh Sara, por favor Joder Nada Eso ahora no me va a tocar, eh A este paso Vale Aún no Pero ahora os digo un secreto que tengo A ver Por lo menos Sara Ahora Venga Otra Sean Link En serio No puede ser Y que Sara No me va a salir, ¿verdad? A ver ¿Por qué os digo Que todavía no está todo perdido? Vale Vamos a tirar el permanente Que tengo unas 23 tiradas Vale Y con lo que me sobre Voy a comprar todo de promocionales A ver qué pasa ¡Oh! ¡Uno de oro! Buah, pero seguro que es un arma, eh Porque ya me he tocado dos personajes de oro seguidas ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No está mal Esta es la espada ligera Esta para Bennett Esta para Bennett ¡Oh! Muy bien, eh Muy bien Muy bien ¡Oh! Me gusta, me gusta Bueno ¡Oh! Lance de favorito No está mal No está mal Vale Sí, espada ligera ¡Oh! Está para Bennett Genial, genial Otras 10 ¡Oh! Sí, espada No, me han tirado en el anterior banner porque no me quería arriesgar a que me saliese Ayaka, pero me ha salido No, Ayaka, ¿quién era? ¿Quién era en el anterior banner? ¿Ayaka? No, JoyMilla, no quería ir a que me saliera JoyMilla JoyMilla, me ha salido a yo ahora, genial, también la quería Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Qué suerte, ¿eh? Vale Estas tres tiradas para que me den más puntitos Esta nada Nada Vale, nada Vamos a hacer lo que he dicho, vamos a ir a la tienda Y voy a comprar eso Tengo para siete Vale, tengo otra multi Tengo otra multi, eso está muy bien Uy, casi le doy al pase de batalla A ver Nada Pero estoy en el supiti Otra vez, ¿eh? A lo poco que eche Por favor, Sara ¡Sara! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, bien! ¿Cuántos personajes tengo hoy, eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, voy a tirar estos sueltos Por si hay suerte Pero vamos Nada 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 Y nada Vale A ver, no estoy preocupado Estoy cerca del supiti Todavía puedo conseguir muchas más protogemas No está mal Puedo conseguirlo Porque aún tengo el abismo Tengo muchas misiones No está mal A ver, lo único que vamos a ver aquí Las constelaciones de Shen Lin Casi la tengo C6 ya Buah, el pironado ahora va a estar potente, ¿eh? Míralo Madre mía Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Vale, y aquí me queda esto El último Pero bueno No está mal Luego aquí Mona Y Sayu Esperad ¡Ah! Si la subo al nivel 20 Me dan un deseo para cada una Así que lo voy a hacer Y me da para tirar otra Otro deseo Muy fatal de libros, ¿eh? Vale Buah, Mona Es que Mona la quería Pero no así Pero no así Vale Vale ¡Ay! ¡Sara también, claro! ¡Sara también! Bueno, tira estos tres Y con los puntos que me den Compro otro más Nada 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 Vale, a ver Otra espada de sacrificio Vamos Toma ya Vale Vamos a la tienda Me da para uno más justo Uff Que no me va a tocar Pero bueno Nada Bueno, pues nada Hasta aquí todo Como os digo No está mal Lo que No está mal Porque la verdad es que Me ha gustado bastante Lo que me ha salido Solo queda mal Pero estoy muy tranquilo Seguro que me sale Porque aún Tengo bastante O sea Bastante margen Para conseguirla Buah Esto Ahora Va a estar guay Esto va a estar guay Es que la Sink Va a ser muy fuerte Lo tengo casi R5 ya Esto ha estado guay Esto me gusta Por lo menos Vale Y ahora Bennett Le pondré El nuevo arma Porque esto Le va a subir Un montón Con recarga de energía Encima Esto está Muy bien Mi primera arma De 5 estrellas Pero bueno Hasta aquí todo Otro día ya volveré A hacerlo Con más cosas Voy a conseguir Más protogemas Y cuando se me actualice La historia Veré cuanto me queda Es que no me queda nada Para que me salga No me queda nada Nada Y bueno Hasta aquí todo Espero que os haya gustado El vídeo Yo pues Bueno Sentimientos encontrados Un poco Porque Joder No me ha tocado Val Pero a cambio Me ha tocado Cuyo Sara Sayu Me ha tocado Mona Me ha tocado La espada celestial Dos espadas del sacrificio Así que bueno Podría ser mucho Pero bueno Tres constelaciones Para Shanlin Que no solamente Es que me falta Todavía para C6 Entonces bueno No está mal No está mal como tal Algunas mamas Me ha tocado Bueno sí Los códices De Favonius Que no te creas tú Que me hace mucha gracia Y luego La lanza de Favonius Que la tengo Para Shanlin Se la refinaré un poco A lo mejor O la dejo ahí por separado No se lo que haré No se lo que haré Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Como os he dicho Y nada Pues eso Nos vemos en un próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!